Un imprudente conductor se retornó sin decir a Guavá por el Boulevard Pedro Figueroa y provocó un accidente. Un aparatoso accidente se registró sobre el Boulevard Pedro Figueroa, donde resultó lesionada una mujer que se vio sorprendida por un imprudente sujeto, que al intentar retornar le quitó derecho de paso, ocasionando el percance. César Roberto Gámez, de 53 años, conducía su camioneta Ram con dirección al oriente sobre Pedro Figueroa, siendo en el cruce con Juan Pablo Rodríguez, donde decidió retornar sin percatarse de la proximidad de una conductora. Margarita Montoyas Farías intentó frenar, sin embargo no logró detener su unidad y acabó chocando en un costado de la camioneta, causándole lesiones que ameritaron su traslado a un hospital. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y decidieron consignar la situación ante el Ministerio Público, que se hará cargo de deslindar responsabilidades. César Roberto quedó detenido por el delito de lesiones en accidente vial, por lo que tendrá que esperar a las diligencias correspondientes, buscando que se le otorgue el perdón para recuperar su libertad. Para Telezócalo, Daniel Revilla.